Papá, ¿quién? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad ¡Decoremos juntos el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias Muy buenos deseos De un feliz año nuevo ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz Año Nuevo y feliz Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Decoremos juntos! ¡Decoremos con ramitas! ¡Fa la 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 la! ¡Temporada de alegría! ¡Fa la 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 la! ¡Ponte la ropa más linda! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Vamos todos a cantar! Fa, la, 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 la Siente la felicidad Fa, la, 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 la Del tesoro navideño Fa, la, 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 la Ven atrás el año viejo Fa, la, 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 la Ha llegado el año nuevo Fa, la, 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 la No pensemos en el tiempo Fa, la, 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 la Con alegría cantemos Fa, la, 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 la Decoremos con ramitas Fa, la, 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 la Temporada de alegría Fa, la, 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 la Ponte la ropa más linda Fa, la, 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 la Y cantemos villancicos Fa, la, 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 la Felices fiestas a todos La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte, gatito! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gato pelirrojo, sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Uno gatito pelirrojo con ojos marrones Uno gatito pelirrojo vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo Quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo miau 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 gato Gatito pelirrojo miau 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 Es un gatito pelirrojo miau 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 gato Gatito pelirrojo miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo miau 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 gato Gatito pelirrojo miau 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 Es un gatito pelirrojo miau 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 gato Gatito pelirrojo miau 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 Adivinemos los sonidos Atención que escuchan Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Adivinemos qué sonido hace un tambor ¿Qué sonido hace una trompeta? ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Bum, bum, tu, tu, clang! ¡Bum, bum, tu, tu, clang! ¡Durururutu, ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Durururutu, toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Durururutu, ¡scuich! ¡Sscuich! ¡Sscuich! ¡Durururutu, ¡as un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Sscuich! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Sscuich! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Sscuich! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Durururutu, toc, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururutu, toc! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Dururutu, toc! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik Tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin Klin! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop Pop! ¡Tik Tok! ¡Clin Klin! ¡Pop Pop! ¡Tik Tok! ¡Clin Klin! ¡Pop Pop! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! ¡Así nos ponemos la playera, la playera, la playera! ¡Así nos ponemos la playera por el gran agujero! ¡La playera, la playera, la playera por el gran agujero! ¡Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts! ¡Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts, por los dos agujeros! ¡Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines, los calcetines! ¡Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba! ¡Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines, hacia arriba! ¡Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero! ¡Así elegimos el sombrero, este o ese! ¡A elegir, a elegir cuál es el que quieres! ¡Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos! ¡Así nos ponemos los zapatos, así, así, así! ¡Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos! ¡Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol! ¡Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos! ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción de la pupa Pica, 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 ouch, ouch, me puedes ayudar ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó ¡Ahora tengo una pupa en mi cara! ¡Oh, oh, 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 yo te la puedo curar! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! Pica, 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 ouch, ouch, me puedes ayudar ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna ¡Oh, oh, 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 yo te la puedo curar! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar ¡Sí, sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano ¡Oh, oh, 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 yo te la puedo curar! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar ¡Sí, sí, sí, sí! Pica, 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 ouch, ouch, me ayudan con mi pupa ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz ¡Oh, oh, 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 yo te la puedo curar! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Lavemos el auto! ¡Oh, oh, 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 oh! A lavar el auto A lavar el auto Respiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por dockeru y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Pum, pum, pum! De las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo De lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum... ¡Oh, oh, 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 oh! Restiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La 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 diviértete, burbujitas por docker Tú y yo todos juntos a trabajar En equipo es mejor Más de las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado, a lado, lado, a lado y en circulitos ¡Bum chiki bum chiki bum chiki bum! ¡Bum chiki chiki bum! Restriega con burbujas aquí y allá, aquí y allá La 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 diviértete, burbujitas por docker Tú y yo todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Más de las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado, a lado, lado, a lado y en circulitos ¡Bum chiki bum chiki bum chiki bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Sí! ¡Unicornio arcoiris! Bora, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo o el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos. ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Guau! Voy a usar eso. ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque... Un arcoiris tiene muchos colores. No puedo elegir un color porque me gustan todos. ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! ¡Me gustan los gatos! ¡A mí los leones! ¡Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes! ¡Me gustan todos! ¡Es muy difícil elegir solo uno! ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores... ...y todos los animales. ¿Existe algún animal que tenga todo? ¡Voy a buscarlo! ¡Oh! ¡Un unicornio! ¿El animal legendario? ¡No es el arcoiris! ¡Es increíble! ¡Sus colores! ¡Son una fantasía! ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? ¡Tan mágico, tan fantástico! ¡Hace a mi corazón cantar! ¡Genial aventura! ¡Y encontrar al unicornio! ¡Es tan mágico, tan fantástico! ¡Hace que mi corazón se acelere! ¡Es el arcoiris! ¡Es increíble! ¡Sus colores! ¡Son una fantasía! ¡Más allá del horizonte! ¡Y más allá de las nubes! ¡Sé que nos encontraremos hoy! ¡Te voy a encontrar! ¡Sí! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Hay algunas promesas que mantener Mantén tus manos y la cabeza No debes levantarte hasta que el bus se detengan Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detengan Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar La 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 Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¿Cómo está el tiempo? ¡Aprendamos sobre el clima! ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado ¡Está soleado! Hoy está soleado, hoy está soleado A jugar en el jardín en un día soleado ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado ¡Está lluvioso! Hoy está lluvioso, hoy está lluvioso A saltar en los charcos en un día lluvioso ¡Está ventoso! ¡Está ventoso! Hoy está lluvioso, está ventoso, está nevado ¡Está ventoso! ¡Está ventoso! Hoy está ventoso a navegar ¡Soy un pirata valiente! En un día lluvioso, está lluvioso, está ventoso, está nevado ¡Está nevado! Hoy está nevado Hoy está nevado Hoy está nevado Hagamos un muñeco de nieve en un día nevado Hoy aprendimos sobre el tiempo Hoy aprendimos sobre el tiempo Soleado Lluvioso Ventoso Nevado ¡Aprendimos sobre el tiempo! ¡Sí! La canción del popó ¡Auchy! 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 ¡Me duele la pancita! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Aa! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí, pi, pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! ¡No te aguantes, papá! ¡Ve a hacer popó! ¡Yoga de animales! La, 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 la ¡Hagamos yoga de animales! ¡Sí! Estiren sus brazos Levanten un pie Mantengan su equilibrio Como un flamenco La, 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 arriba La, 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 arriba La, 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 como un flamenco Soy un gran flamenco ¡Wow! ¡Wow! Ahora de rodillas Y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo Como un gatito La, 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 miau La, 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 miau La, 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 como un gatito Soy un lindo gatito Acostados de pasita Y estirando el pecho Saquen su lengüita Como una cobra La, 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 la Mueva todo su cola, como tiburón bebé. La 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 la, mueva la 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 la, cola la la, como tiburón bebé. Soy tiburón bebé. Tiburón bebé, turú turú, tiburón bebé, turú turú, tiburón bebé, turú turú, bebé. Ahora el último. Nos andamos al piso, con los pies pegaditos, muevan las rodillas, como una mariposa. La la la, volar, la la la, volar, la la como mariposa, somos lindas mariposas, yoga de animalí. Gracias. ¡Gracias! La 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 la, qué lindo es decir. Gracias. Gracias siempre, gracias. Gracias. Somos felices y decimos gracias. Vamos a decirlo juntos. Gracias. Te agradezco mi querida hermana, te agradezco mi querido hermano. Somos felices y decimos gracias. Gracias. Una palabrita especial. Gracias. Gracias. Es tu turno. Gracias. Toma mi mano. Gracias, bebé Finn. Gracias. La 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 la, gracias. Gracias. La 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 la, muchas, muchas gracias. Gracias. La 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 la, qué lindo es decir. Gracias. Gracias siempre, gracias. 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 Vamos a decirlo juntos. Gracias. Te agradezco mi querida mamá. Te agradezco mi querida mamá. Somos felices y decimos gracias. Una palabrita especial, gracias. Con cuidado. Gracias. Lo hiciste muy bien. Gracias. Gracias, mami. La 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 la, gracias. Gracias. La 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 la, muchas, muchas gracias. La 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 la, qué lindo es decir. Gracias. Gracias siempre, gracias. Gracias. Somos felices y decimos gracias. Gracias. Vamos a decirlo juntos. Gracias. ¡Bien! Agradezco por mi comida saludable. Agradezco por mi comida rica. Somos felices y decimos gracias. Una palabrita especial, gracias. Disfruten su comida. Gracias. Aquí están los tenedores. Gracias. Gracias. La 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 la, gracias. Gracias. La 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 la, muchas, muchas gracias. Somos felices y decimos gracias. Diez pequeños autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Papi, es muy difícil. Aprendamos con los pequeños autobuses. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. Bip, bip, bip. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres pequeños autobuses. Bip, bip. Brum, brum. Aquí vamos. Juguemos juntos, bebé Finn. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. Bip, bip. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Seis pequeños autobuses. Bip, bip. Brum, brum. Aquí vamos. Brum, brum. Pip, pip. Juguemos juntos, bebé Finn. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. Bip. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Nueve pequeños autobuses. Bip, bip. ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Ajá! ¡Ajá! Diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Ja, 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 ja. ¡Soy un pirata! ¡Ja, ja, ja! Brody, entra con nosotras. Mmm. No. No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! Está bien, Brody. Mira esto. Bueno, había una vez un niño que le temía al agua. ¿Como yo? Sí, justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡La, la, 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 Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Darararara! Al alta mar voy yo, con mi valiente compañero ¡Soy pirata! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro eran míos ¡Soy pirata! ¡Cantemos esta canción y todos canten conmigo! ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Haz un pastel! ¡Bienvenidos a la Pastelería de Papi! ¡Hoy vamos a preparar un pastel delicioso! ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? ¡Por supuesto! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Papi, terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y mi familia Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia Amasa y palmera y mi familia ¡Ajá! Esperemos un minuto ¡Ajá! 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 ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Wow! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! Jugo de frutas ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bate! 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 ¡Sí! ¡Bum! 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 ¡Banana! ¡Pela la banana! ¡Pela la banana! ¡Sí! ¡Corta la banana! ¡Corta la banana! ¡Pon! 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 ¡Todo junto! ¡Bate! 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 ¡Corta, corta, corta el kiwi! Corta el kiwi, co-corta el kiwi. Vacía el kiwi, vacía el kiwi. Pon, 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 todo junto. ¡Bate, bate, bate! ¡Bate! ¡Vamos, vamos! ¡Uvas! Separa las uvas, separa las uvas. ¡Aplasta las uvas! ¡Aplasta las uvas! Pon, 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 todo junto. ¡Bate, bate, bate! ¡Bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Hagamosle un jugo a papi! ¡A exprimir bien la naranja! ¡Aplasta bien cada fresa! ¡Vacía el kiwi, vacía el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡A preparar jugo de frutas! Pon la naranja, pon la naranja. ¡Bate las fresas! ¡Bate las fresas! ¡Bate el kiwi, bate el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Naranja, fresas y kiwi! ¡A mezclar todo muy bien! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate todo junto! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Preparamos un fresco jugo de frutas! ¡Wow! ¡Me gusta y no me gusta! ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¡A preparar un jugo de frutas! 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 Me gusta el chocolate Los agrego un ñami Los mezclo un ñami Hacemos algo rico ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego un ñami Los mezclo un ñami Hacemos algo rico ¿Les gusta? ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¿Rico, rico? ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? Rico, rico Me gustan las donas Rico, 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 rico Me gustan las donas Los agrego ñami Los mezcló ñami Hacemos algo rico Les gustan Las donas de pepino ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico Me encantan Los agrego ñami Los mezcló ñami Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces No me gusta No nos gustan ¡Ew! ¡Easy-weasy-araña! ¡Easy-weasy! Easy-weasy-weasy-weasy-weasy Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, 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 ¡sí! Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, ¡sí! Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, ¡sí! Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 ¡sí! Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy araña Insy-Winsy, 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 Insy-W Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, papá llamó y le dijo a la doctora, no más monitos saltando en la cama. Abuelita, mono, bananas, abuelita, mono, bananas, abuelita, mono, bananas, abuelita. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, papá llamó y le dijo a la doctora, no más monitos saltando en la cama. Papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono. ¿Hola, doctora mami? Los monitos están saltando en la cama otra vez. Dos monitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, papá llamó y le dijo a la doctora, no más monitos saltando en la cama. Mami, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, papá llamó y le dijo a la doctora, no más monitos saltando en la cama. Bebé mono, bananas, bebé mono, bananas, bebé mono, bananas, bebé mono, bananas, bebé mono. ¡Haz clic para suscribirte!